Con el objetivo de estar preparados para afrontar el fenómeno El Niño, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía y un grueso contingente de representantes del sector agrario asistieron al Pleno del Congreso de la República para que se priorice en agenda la transferencia de los recursos económicos por las emergencias. Chuy Mejía y la Junta de Usuarios de las Cuencas de Guaura, Barranca, Guaral y Chacay sumaron esfuerzos para ser atendidos con urgencia, por ser el Departamento de Lima de mayor riesgo de vulnerabilidad, principalmente en lo que respecta a la agricultura y el transporte. Con el respaldo deslegilador por Lima Provincias, el Armelgar Valdés, se puso a consideración de la mesa directiva del Congreso el problema del FEN y la falta de atención por parte del Ejecutivo, siendo programada la propuesta para la sesión de la semana entrante. Al mismo tiempo, el titular de la región trasladó su preocupación a diversos congresistas sobre el incumplimiento del MEF en la asignación presupuestal para reducir el impacto de la furia de la naturaleza en las 11 cuencas e innumerables quebradas secas que pueden atribarse por las lluvias, situando a esta parte del país al borde de un desastre irreversible. Los dirigentes de las juntas de usuario y agricultores resaltaron el compromiso y la persistencia del mandatario de la región Lima en su trabajo permanente y decisivo de velar por la seguridad de las nueve provincias frente a los inminentes embates del fenómeno natural.